Buenos días para todos y todas. Muchas gracias, rector, muchas gracias, doctor Camilo, por haber procurado esta reunión. Tendría que excusarme porque estuvo programada para hace como mes y medio, tal vez dos meses, pero lamentablemente tuve que cancelar mi participación en ese momento por un apendicitis, o sea, ese ya fue fuerza mayor, terminé en cirugía, entonces fue imposible venir en ese momento. Pero para hacer la presentación, si me permiten, voy a pararme allí, voy a llevar. En el 83 terminé mi posgrado en desarrollo regional, en el 84 estaba trabajando en Manizales, ya en la Universidad Autónoma sobre el tema, y desde allí he venido siempre en una relación cercana con el Torima, porque bien sea que trabaje en Caldas, en la región del Eje Cafetero, o bien desde Bogotá, o bien en el plano más general del tema regional, siempre las relaciones con departamentos como el Torima están presentes. La última vez haciendo memoria fue en realidad el año pasado en un ejercicio con la Alcaldía de Ibagué en el marco de la formulación del Plan de Desarrollo, creo que fue el último ejercicio, pero mantengo y mantengo en la mira lo que ocurre en estas regiones, porque es hoy, y espero poderlo transmitir ahora nuevamente, una convencida de que el fenómeno regional es un fenómeno realmente relevante. Entonces, la idea en el día de hoy, en la mañana, como señalaba el rector, es una primera parte, es una charla que busca más como contextualizar el momento, el momento es, parece todo dicho, pero en realidad parece que está todo enredado, o sea, el indicarnos un poco en el marco de una crisis mundial, sistémica, en muchos planos, ayuda, porque también hay que repensar entonces, dónde es, qué quedan las regiones, de qué estamos hablando en ese marco de la gran crisis, no ha parecido todavía. Y entonces esa primera charla tomará tal vez unos 45 minutos, tal vez. Después se presentarán dos ejercicios regionales, dos ejercicios, uno desde el sector público y otro privado, un poco recordando esas grandes líneas de lo que está detrás del tema de la visión 20-25. Debo recordar un poco, el rector decía que el siglo pasado, el siglo pasado, estoy viniendo desde el milenio pasado realmente, pero en esa época estábamos hablando de Calca, siglo XX, de perdón, siglo XXI, de Antioquia, siglo XXI, o sea, el siglo XXI estaba lejísimo, ¿no? Ahora ya vamos pensando en el 20-25. Lo que quiero decir es que a veces el tiempo pasa rápido y uno cree que pensar en el largo plazo, ah, pero el largo plazo queda muy lejos, ¿no? Cuando uno se da cuenta ya el largo plazo ocurrió y ahí es donde se pagan muchas consecuencias. ¿No aparece? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo te hagas? ¿Inviértela? ¿Cómo te hagas? ¿Cómo te hagas? ¿Cómo te hagas? Después de ver los dos ejercicios, el público y el privado, habrá un break y haremos en la segunda parte de la mañana un ejercicio, con dos partes. La primera parte, la idea es que de esos que hemos conversado, que nos presentaron de los dos grandes temas, público y privado, se puede hacer una selección estratégica de uno, dos temas, dos proyectos, dos objetivos con los que estuviera todo el mundo dispuesto a casarse para empujar ahora con mayor fuerza. Es un poco hacer una selección estratégica. Siempre hay mucho por hacer cuando se trata de las ciudades con el ciudadano. Cuando se trata de hacer tareas de desarrollo, hay siempre muchas cosas. Entonces, pero la mejor forma de hacerlas es empezar por alguna y empezar en un cierto orden. Entonces la idea es un ejercicio de pequeños grupos que logren poner uno o dos temas, uno o dos proyectos, que se seleccionen estratégicamente cosas y después una plenaria, gracias, que termine recogiendo, que termine recogiendo, digamos, y volviendo un poco, no compromiso colectivo, pero sí meta común, orientación común, el resultado de ese trabajo grupal. Repito, ustedes han hecho muchas veces, talleres han hecho ya, mucho ejercicio construyendo la visión. El ejercicio de hoy a lo que apuntaría es, dadas esas realidades de la coyuntura actual, dada esa perspectiva de lo que puede ocurrir en el corto o mediano plazo, ¿qué de eso que estamos haciendo desde el Tolima podríamos tratar de impulsar que nos acerque entonces a una solución, a un logro, que se vuelva a su vez generador de nuevas motivaciones hacia adelante? Entonces, esa es la metodología de la mañana, esperamos hacia las doce y media estar cerrando, yo sé que aquí las horas del mediodía son sagradas y qué suerte que lo tienen, o sea, eso es de lo mejor que puede ocurrir partir el día y regresar a la casa y tener esas dos jornadas, entonces trataremos de hacer muy eficiente el tema. Les repito, muchas gracias por la invitación y si hay de esta parte, si quieren que antes de empezar hagamos una presentación, si consideran que estamos todos suficientemente conocidos, no sé, rector, que pasamos, ahí echamos el cuento de una vez. Muy bien. Entonces, este tema tiene cinco partes, cinco partes que trataré de llevar muy rápido. La primera parte se refiere a los cambios que están ocurriendo, ni siquiera se puede decir que el mundo cambió, sino que está cambiando, a veces no sabemos para dónde, pero está cambiando. Después, en ese marco de lo que está cambiando, volver a pensar qué son las ciudades, esa vaina parece que todo el mundo la tiene clara, parece que es obvio, el ordenamiento en áreas urbanas, el ordenamiento territorial, de eso apenas estamos redescubriendo cosas. entender el territorio como ese espacio de conflictos, pero no de conflictos que necesariamente se resuelven a balas, sino de conflictos que se gestionan y pueden llegar a generar realmente sinergias y resultados positivos. Y dos cosas muy rápidas, una sobre lo de planear el territorio, que ese solo tema es enorme, pero yo quiero recordar dos o tres ideas fuertes y enmarcar el debate regional, no tanto en la alternativa, que es el caso que más puedo conocer del debate sobre Bogotá, Cundinamarca y la región central, sino del poder poner en perspectiva, que es lo que al final quisiera que quedara para la discusión, la necesidad de pensar el desarrollo territorial en una dimensión multiescalar. O sea, cómo uno salirse de la camisa de fuerza de que yo soy el municipio y yo solo me miro a mi interior o solo me veo con los que tengo al lado o solo puedo hablar con los del frente o los de la otra cuadra y cómo empiezo a entender que gestionar el territorio en el siglo XXI es a veces moverse en el plano físico, a veces en el virtual, a veces para el norte, para el sur, depende. Estos son geometrías, arquitecturas variables que va a haber que entender para salirse de la camisa de fuerza de que yo solo puedo hablar con unos o con otros. No, uno depende de para qué tiene la posibilidad de extender las redes en muchos planos y ese tal vez es como el llamado más interesante para abandonar las posiciones unidimensionales, unilaterales, que lo llevan a uno a matrimonios monogámicos solo con este y nada. No, el tema del desarrollo territorial requiere interrelaciones e interacciones en muchos planos. Entonces, entrando en materia, el tema del mundo está cambiando. ¿Qué es lo que siento yo, siguiente, que está pasando? Esto es algo dicho por allá, ya hace rato, del 2006, 2007, es este texto de Chapiro, que fue un señor subsecretario de comercio en Estados Unidos. Él decía, en la actualidad el mundo enfrenta tres retos que van a modificar la forma de vivir y de trabajar. El cambio demográfico, la globalización y la reorganización de la geopolítica. Ahí hay tres cosas que están cambiando. El cambio demográfico es más que evidente. O sea, el tema, en cualquier escala que uno lo coja, la cantidad de gente hoy, la forma en que, digamos, ese gran número está impactando la sociedad humana, la naturaleza, pero además la extensión de la expectativa de vida. O sea, todo esto de la salud, todos los días sale una noticia nueva de cómo se alarga la vida, que si vamos a clonar, que si nos van a producir órganos, que se van a comprar casi que en el supermercado. O sea, eso parece ciencia ficción, pero no lo es. Y eso alarga la vida significativamente. Entonces más gente que vive más. Y esto ya por solo ley de grandes números, aunque las tasas de natalidad sean muy bajas, eso va a nacer un mundo de gente. Total que lo que se viene es un mundo de mucha gente que aunque no quieran, nacen muchos y cada vez más viejos, cada vez más personas, más adultas. En la medida de lo posible, sin enfermedades, porque si la cosa va a ser con enfermedades, pues acuérdense el gran mensaje que hace poco le daba el secretario de Finanzas a los japoneses mayores que les decía que tuvieran la amabilidad de morirse rápido. Claro, él tiene 75 años, pero el promedio de los adultos allá está subiendo hasta 90 y pico y entonces las pensiones estaban calculadas para 10 años y duran 20, ¿qué hacemos? O sea, el problema no es menor, es un problema en muchos planos. El de la globalización es un tema que cuando hablaba Shapiro de esto no había ocurrido, la gran crisis, porque la globalización después de la gran crisis va a ser otra cosa. Él estaba pensando en unas cosas, no es que la globalización por la crisis se haya acabado, sino que ya sigue, pero va a ser distinta, de hecho no sabemos ni siquiera cómo va a ser. Acaban de poner a un... ¿De dónde fue el que se quedó de la... ¿Brasilero? ¿De dónde es el que quedó presidente de la Organización Mundial de Comercio? ¿No nos acordamos? Si alguien busca en el... Pero es creo que un latinoamericano en la Organización Mundial de Comercio, eso puede... O sea, eso empieza a plantear otro tipo de cosas. Los BRIC, Brasil, China, Rusia, India, no eran países tan claramente jugadores del escenario mundial hace 10, 15 años, hoy lo son. Hay, hay, hay un tema importante. Pero el otro tema es la reorganización de la geopolítica. Déjenme anunciarlo solamente de esta manera. Esa reorganización de la geopolítica tiene que ver con la gestión del territorio. Y la gestión del territorio pasa por la gestión, el gobernar el uso del suelo. O sea, ese es el tema, que lo más global, lo más complejo que está ocurriendo siempre necesita un pedacito de metros cuadrados físicos reales desde dónde actuar, desde dónde manifestarse. Y en ese cambio geopolítico, ¿qué quiere decir? Que la gobernabilidad del territorio, el gobierno del territorio empieza a ser importante, que las naciones empiezan a desaparecer como áreas, espacios de gestión de muchos asuntos. Que los bloques empiezan a reordenarse, los bloques, los grandes, ni siquiera sabemos cómo va a quedar Europa realmente después de esto. Si va a tener más, menos países, moneda única, qué es lo que va a hacer Europa, qué va a pasar con otras regiones. Pero además sabemos que las empresas, las grandes empresas son hoy más importantes que todos los países juntos. Las 50 más grandes empresas del mundo tienen más capital que todos los países del planeta, excepto las cuatro grandes economías. 50, o sea, un gerente, Carlos Slim, compra países. El señor Soros compra, no tiene problema. son instancias de poder tanto o más importantes que lo que ayer fueron los países y eso va a definir unos cambios muy importantes en el escenario mundial. Y dice Shapiro, esas fuerzas tan amplias y poderosas están fuera del control de los países o los dirigentes, o sea, uno puede ser de un color político, de una religión, no importa, o sea, el debate no es si a mí me gusta, si quiero, eso está pasando. El mundo se está globalizando, se está reordenando, en medio de la crisis con muchas incertidumbres, pero a eso no nos le podemos oponer excepto que nos volvamos ermitaños y nos aíslemos de la sociedad mundial. Pero en lo básico, esas fuerzas van a ir imponiéndose y esas fuerzas, a mí me parece una afirmación muy fuerte, pero razonable, el rumbo del desarrollo del mundo entero va a cambiar y ese cambio que está ocurriendo es de esos que cambia, que ocurre por ahí cada 100 años, 300 años, 400, 500 años, o sea, podría ser un cambio muy significativo en la historia de la humanidad, porque las razones de las crisis que están detrás de esa necesidad de cambio son razones muy sustanciales. Siguiente. Hay otro autor, Jeffrey Sachs, muchos lo conocen, este también es un texto del 2008 y Jeffrey Sachs dice las seis tendencias que están modificando el planeta, Shapiro y él van a, digamos, a coincidir en algunos de los temas, pero él dice de una manera que no conocemos en la historia de la humanidad lo que está pasando pasa en seis planos. Primero, estamos entrando en una era en que es necesario trabajar sobre la convergencia, no más enfrentamiento, no más disociación, no más, no, venga, es el momento de integrar visiones sobre, es el momento de aunar esfuerzos en torno a, no es posible seguir trabajando bajo una idea de que el planeta que los unos van a ganar a costa de los otros va a seguir siendo viable, no, esto es un tema donde si no entendemos sistémicamente que todo lo que yo hago para tirarme al otro termina tirándose en mí, o sea, que esto es un tema de va y vuelve, más bien llegamos a aspectos un poco más consensuados que a la imposición, que al verticalismo, el segundo es más personas y rentas más altas, eso, así la economía esté quebrada, lamentablemente aún en medio de la crisis hay gente ganando, es más, durante la crisis mucha gente gana mucho, es posible que mucha pierda, pero al mediano o largo plazo la expectativa es que si vamos a tener más salud, si estamos de acuerdo en que la educación es la base de todo este cambio, si estamos de acuerdo en que mejor educación va a permitir acceder a mejor trabajo, la consecuencia obvia es más renta, la gente deberá ganar más, es una gran duda y entonces como va a ganar más, todos vamos a consumir más, o sea, el modelo de consumo va a seguirse comportando igual o como vamos a leer el desarrollo con más gente, rentas más altas y a veces caídas en el consumo, reducción de consumos, en vez de seguir con la hipótesis de que mientras rentas más altas más carros, qué tal, mientras rentas más altas menos carros y la gente caminando más, o sea, eso como se haría, como, porque va a haber más gente y va a haber más rentas, pero si el modelo de consumo se monta en esa ola de más gente más rentas, nosotros acabamos con los territorios rapidito, o sea, deforestamos justificando que necesitamos producir más papel, más ropa, más zapatos, vamos a terminar inundados de bienes pero sin viabilidad en el desarrollo, es un gran dilema. El tercer elemento es el siglo asiático, esto es asiático, no hay nada que hacer, de hecho China está ya según pronósticos de los grandes bancos y de los grandes observatorios mundiales, está ya como la segunda tercera gran economía del mundo, eso estaban esperando que ocurriera por allá en el año 2025, 2020 algo, ya pasó, ya, China ya es, pero no solo China ya es, esto es un tema de otro ámbito pero vale mencionarlo, es que China es dueña de Estados Unidos, ¿por qué? porque el que es dueño de su deuda es dueño suyo, o sea, no le olvide, y China es dueño de un tercio de la deuda norteamericana, un tercio de los papeles de Estados Unidos, del tesoro, están en manos de los chinos, y el día que los chinos quieran joder, van y le dicen a Estados Unidos, me paga por favor mis papelitos, ya, ya, y eso va a ser muy importante porque ustedes vieron que Alemania compró a Grecia, literalmente, los chinos compraron los gringos, entonces, eso va a significar, pero no es solo China, es India, con un modelo que muchos quieren seguir pero mérmenle, o sea, lo de los incendios en las fábricas y eso, es el modelo de la India, ya queda mucho por modernizar antes de nosotros creer que el modelo de la India es el modelo a seguir, eso es un modelo que tiene todavía mucho viso imperial en un país lleno de castas, o sea, ese no es precisamente el modelo virtuoso detrás del que hay que trabajar, que tengan unos call center exitosos, no quiere decir que India sea exitoso, que son 1.400 millones de habitantes dentro de poquito, así que son más, que van a ser más que los chinos también, porque China tiene control natal, India no tiene control natal, entonces, esos son fenómenos que pesan suficiente en la economía mundial, pero el punto es Asia, es un continente que hay que volver a mirar, hay un texto, seguramente muchos lo conocen, de un autor que se llama Nair Ferguson, que se llama Occidente, no, se llama Civilización, Occidente y el resto, muy buen texto, o sea, demoledor con Occidente, y con una serie de apuestas de futuro, porque él dice, ¿por qué no la van a ganar los asiáticos?, porque entendieron por qué fue exitoso Occidente, entendieron las claves del éxito de Occidente, que cuáles fueron, una ética, una ética del trabajo, una serie de compromisos, de desarrollo colectivo, un respeto por reglas, pero eso se acabó en Occidente, eso se acabó, entonces los asiáticos, ¿qué es lo que están haciendo?, formando sus sociedades bajo principios que fueron hace 400, 500 años los que estuvieron en la base del renacimiento, en la base del surgimiento de Occidente, como la gran potencia planetaria, pero eso parece que está muy cerca de acabarse, y Occidente hoy, ¿qué es?, una pelea de hermanos, un juego comercial, o sea, Europa no ha sido en este momento el ejemplo de la consistencia para la toma de decisiones, ¿no?, ahí están pasando cosas, y éticamente, que era el tema más importante, yo por lo menos lo digo en el plano financiero, cuando Inglaterra quedó en medio del lío de que las tasas LIBOR estaban siendo manipuladas por un conjunto de bancos, y se perdió la confianza en la seriedad de los ingleses para ser la talla del sistema financiero mundial, eso ya nadie cree en la reina ni en nadie, es que iba a creer uno, en que si los bancos, la tasa LIBOR que era, esa vaina era lo máximo, la seriedad, ¿cuál?, son ocho amigos amangualados, como en cualquier tienda, o sea, un combo cualquiera, no tiene la seriedad que se le dio, pero eso no golpea a los ingleses, eso golpea la confianza del sistema financiero mundial, eso quita, cuando Estados Unidos hace dos años, perdió su calificación de riesgo, dejó de ser referencia financiera para el mundo, qué pena, usted también es uno más, ya, se acabaron esas grandes referencias, claro, destruir mitos tiene sus bondades, pero también hay que pagar costos. La siguiente gran tendencia es el siglo urbano, esta vaina es urbana, urbano regional, ahora volveremos sobre eso, pero el siglo XXI es un siglo de resurgimiento de las ciudades y las regiones como los lugares desde donde se gobierna, donde se habita, desde los lugares que se gestiona el desarrollo en todos los planos. ¿Por qué? Porque las naciones están quebradas, o sea, si fuéramos realmente, si tuviéramos una empresa que liquida sociedades mundiales, los países que están por encima del 50% de endeudamiento en relación con su PIB, con sus... Eso ya están quebrados, si fueran empresas ya estaban en liquidación, listo, están todos liquidados, tienen el 110, el 180, el 130, todos, todos. Colombia debe las próximas cinco generaciones y todavía no acaba de pagar. ¿Cuánto más vamos a pagar por un coco? Llámese como se llame esa nación, que lo único que hizo fue endeudar generaciones y no terminó generando, sobre todo en el caso de los países en desarrollo, ninguna de las ofertas de desarrollo que decían. Bueno, que los ingleses digan que no pagan más la corona inglesa, bueno, ellos ya recibieron por lo menos 50 años de prestigio, de bienestar, o los españoles 20 años, 30 años. ¿Qué han recibido los países latinoamericanos? No han recibido nada a cambio de pagar, a cambio de tener que poner todo lo que hay que poner, el siglo urbano, volveré sobre eso, más adelante. Y el otro es el reto medioambiental, que no es poesía, o sea, no es un debate ambientalista verde per se, es que estos autores dicen, es muy interesante que en el 2008 no solamente se fracturó la bolsa de Nueva York y se quebró el sistema financiero mundial, sino que el medioambiente también se quebró. ellos hablan del crack de la bolsa de valores y de la naturaleza, del crack del Dow Jones y del crack del Dow naturaleza. Ellos dicen, lo que se quebró en el 2008 fue un modelo de especulación financiero que genera tal presión sobre los recursos naturales que todo eso explotó. esta semana salía una noticia, el nivel de CO2 en la atmósfera es tal que los efectos estábamos llegando, estamos la semana pasada llegando al nivel máximo de CO2 en la atmósfera que los efectos de ese CO2 en la atmósfera ya son irreversibles, no lloren, o sea, cuando mañana salga el niño con cola o no salgan antenas o tranquilos que es consecuencia de unos cambios atmosféricos, el que no haya visto una película que se llama Home se la reconoce comiendo, eso se consigue por YouTube, Home como hogar, es hecho por los franceses y ahí está la explicación, los gringos son muy creacionistas todavía, la verdad inconveniente tiene mucho de magia, vean esa película de Home para entender sistémicamente dónde es que están los problemas y son reales, son un problema de que le estamos pidiendo más al sistema naturaleza que lo que el sistema puede dar y no le estamos regenerando a la velocidad que le consumimos, eso que crea brechas entre lo disponible y las necesidades, listo, no hay nada más que hacer, no, ahí no hay poesía, ahí no hay necesidad de ser, digamos, fanático del verde para uno decir, ah, ya ahí está pasando algo, o sea, las inundaciones en las grandes ciudades hace un mes, Buenos Aires, eso de que es consecuencia de la impermeabilización de las ciudades, el agua antes recorría campos enteros, filtraba, drenaba, se acumulaba, hoy en día todo ese mento, el agua corre y se lleva lo que encuentre, ahí no hay misterio, eso que significa, que nos reímos de los arroyos de Barranquilla, nos descuidamos y todos terminamos con los arroyos, porque no estamos entendiendo el manejo de aguas, no estamos entendiendo el manejo de acueductos alcantarillados, solo quiero ser venenosa contándoles tres dramas de la sociedad colombiana, primer drama es el país que más agua lluvia recibe en muchos, o sea, la humanidad quisiera tener el agua lluvia que nosotros recibimos y nos inunda, nos inunda, no la recogemos, no hacemos nada con ella, pero eso es más grave, ¿cómo les parece que en muchas ciudades el acueducto, el alcantarillado de aguas lluvias se está confundido con el acueducto, el alcantarillado de aguas hervidas y cuando uno lleva aguas a plantas de tratamiento termina lavando aguas lluvias, lavando aguas lluvias, ustedes saben lo caro que es lavar agua, lavando aguas lluvias, pero más grave, ustedes saben que nosotros le echamos al sanitario agua potable, o sea, nosotros potabilizamos agua para echarla al sanitario y le echamos agua lluvia al alcantarillado de aguas hervidas y lavamos agua lluvia, ¿saben cuánta plata se va en eso? Multipliquen por 46 millones de habitantes viviendo en áreas urbanas, consumiendo X, Y, cuántas, miles de litros de agua, ¿ustedes saben cuánto vale eso? ¿nos damos cuenta? O sea, obras importantes, acueductos y alcantarillados, ya, o sea, queremos resolver el cambio climático, ya, ordenemos el subsuelo de las ciudades, ahí es donde se hace esa canalización, esa gestión, tema de más, lo anuncio de una vez, por eso es que tengo que pensar el tema regional, porque las aguas no son un problema de un casco urbano, son un problema de una cuenca, son un problema de un ecosistema, son un asunto que si no se resuelve en escala regional, no ha lugar, ¿yo qué me gano con decir que mi ciudad del perímetro urbano para adentro tiene buen alcantarillado si no entendí por dónde vienen las aguas de la cuenca, por dónde se abastece, por con los vecinos que está pasando, necesariamente es un tema regional, eso lo dice muy claramente un texto muy interesante que se llama Postmetrópolis de Eduard Soja y en ese texto él dice el siglo urbano y las decisiones sobre suelo urbano no se pueden dar si no está el contexto regional, o sea, ¿en dónde puedo poner a vivir gente? ¿en dónde puedo poner fábricas? ¿en dónde puedo hacer desarrollos? ¿dónde el agua me diga? dígame por dónde pasa el agua, cómo está manejada, dónde irriga, dónde recojo, dónde la saco y en función de eso que suelo me quedó libre. Nosotros lo que hacemos es que yo quiero urbanizar ese cerro y después verán qué hacen para ponerle agua y que se me vino encima el agua y que me indemnicen, ¿por qué? Si es que si están destruyendo monte y no han hecho manejo de agua ¿cómo quiere que no se le inunde? Perdón que sea tan ácida pero ustedes tienen unos colegas, los de la Universidad de La Sabana, que por favor, uno no puede ir a montar una universidad en medio de un humedal y después decir que el problema es de los otros o que la ciudad me indemnice, pero ¿con qué criterio formo gente cuando eso es lo que hago con la construcción del campus de la universidad? Cuando el propio lugar donde tengo las enseñanzas a la sociedad lo estoy haciendo en contra de la naturaleza. 20 mil millones de pesos perdió esa universidad por creer que los derechos adquiridos tienen bendición celestial, ¿no? Esa vaina se acabó, o sea, mi Dios no puede proteger la finca de cada quien, ¿no? Les toca actuar razonablemente y eso va a ser un tema tremendamente importante esa relación entre el siglo urbano y el reto medioambiental. Y por último, dice Sacks, el gran reto de los pobres y la trampa de la pobreza. Si esa vaina no se rompe, el siglo XXI no es viable, porque un planeta con tres mil millones de pobres no es posible. Y lamentablemente ayer lo oía, con posterioridad a la crisis del 2008, las brechas se han ampliado, se han ampliado. De hecho, las brechas entre ricos y pobres en Estados Unidos hoy son de las más grandes del mundo. Estados Unidos, el sueño americano. O sea, el lugar que fue el paraíso de la clase media, eso fue lo que ocurrió allá, se volvió a disociar. Nueva York está con niveles de pobreza cercanos al 12, 13 por ciento, más altos que Bogotá. Nueva York, la capital del mundo, o sea, esta economía que, las brechas se van ampliando. Y el tema de las brechas ampliadas es un tema muy complejo, no porque la pobreza traiga violencia, sino porque la pobreza se vuelve el lugar donde la violencia encuentra sus oportunidades. Entonces, el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia, los movimientos terroristas, guerrilleros, paramilitares, ¿de qué se alimentan? De comprar conciencias de jóvenes, de familias que no tuvieron cómo educarlos, de sistemas educativos públicos malos, donde sin oportunidad de educación, sin oportunidad de empleo, la alternativa es aprenda a dar bala que es el único oficio que aprendió la humanidad bien, los hombres, perdón, en los últimos cuatro mil años. Y esa es la cosa. Entonces, para, perdón el comercial, ¿para qué quieren que las mujeres sigamos pariendo si los van a matar? O sea, yo creo que esta vaina hay que pararla por algún lado. ¿Para qué quieren seguir trayendo niños al mundo y que las mujeres respondan hasta con su vida si los machos reniegan del espermatozoide? 33% de los hogares colombianos sin padres, pues los padres están en otro lado, porque a la hora de que una mujer queda preñada, todos los padres se hacen los gringos. Ay, yo no, yo no. ¿Qué es la pobreza? Es el producto de padres irresponsables, no de madres irresponsables. Perdónenme que sea dura, pero es que la crítica al patriarcado hay que ponerla donde toca. y el tema de los niños y la pobreza no es un tema de falta de madres, es de falta de padres, de padres que tienen cuatro y cinco hogares. Entre los musulmanes dejan casar, creo que va a los hombres hasta donde las pueda mantener, si no, no, o sea, los colombianos con salario mínimo tengan una si acaso y punto. o esta vaina porque el tema es un tema complicado. Ustedes saben que un tercio de los hogares sin padres son un tercio de hogares donde los niños van a ser pobres esta y la siguiente generación. Madres de 14 años que tuvieron que salirse de la escuela, que tienen que ponerse a criar y que no tienen quien las apoye a la más alta probabilidad es que su hija a los 14 años vuelva y repite al ciclo. Tres generaciones metidas en el curso de una generación de estrato alto. Eso es grave. Eso es muy grave y eso ¿cómo se resuelve? Con educación. ¿Qué educación estamos dando en Colombia? Ninguna. Clerical del siglo XIV todavía nos da miedo hablar de todo. No queremos que la gente piense cero matemáticas, poca filosofía, menos pensamiento crítico. No, porque eso aquí no se puede. Y entonces, ¿cómo va a avanzar la sociedad? Somos de los países que en ese plano menos invierte con el gran dolor de que se invierte más en matar gente que en cuidar la gente que nace. O sea, Colombia le pone más presupuesto a la guerra que a la educación o a los temas sociales. Sigamos. Entonces, en ese contexto, el mundo, porque claro, yo pongo y hablo de Colombia y eso hay un poco porque me revuelca todos los días el alma, pero el planeta no está mucho mejor. Digamos, él también tiene sus grandes temas. Pero, entre los temas que hay es, oigan, el cambio tiene que implicar una estrategia de desarrollo sostenible. ¿Qué significa? Adoptar a escala global y en un plazo de tiempo muy breve tecnologías sostenibles. eso no es para el siglo XXII. Eso es ya. Estamos pensando en los recolectores de aguas lluvias, estamos guardando, pensando en qué hacer con el viento, a esa geotermia que tenemos al frente. O sea, todo un mundo de recursos. Estamos, porque el petróleo queda poquito. Lo tienen Chávez y otros tres. No queda mucho más. Puede durar 50 años, 80, pero no va a durar siempre. O sea, ya se acabó el mito de que la sociedad industrial basada en el petróleo y en los hidrocarburos iba a durar eternamente. Ya se acabó, ya se le vio el fin. Está bien, entonces empecemos en esa construcción. El otro tema, estabilizar la población mundial. ¿Y eso qué significa? Que las sociedades tienen que tener política de natalidad. O sea, así se pongan bravas las iglesias, pero los gobernantes tienen que decir en esta sociedad y apostamos a una tasa de natalidad de este tamaño. Para eso vamos a tener estas campañas de educación sexual para jóvenes, para niños, para hombres, para mujeres, y vamos a tener estas facilidades para evitar. Porque no nos puede seguir pasando que hay. Somos 46 millones de habitantes y no nos dimos cuenta cuándo. Porque resulta que si uno va a invitar gente a la casa y uno le tiene que tener la cama lista, la comida comprada, la mesa para que se siente, la sillita, pero ¿cómo así que parimos y parimos hijos y hay no hay escuelas? Hay que no hay cómo darles pensión, hay que no tenemos cómo darles salud. ¿Cómo así? Estamos actuando como irracionales, como si el, digamos, el renacimiento y todo el racionalismo con sus críticas no hubiera pasado por el planeta. Entonces, ¿cuántos vamos a ser? ¿Dónde van a vivir? ¿Cuándo empiezo a construir las cosas que se necesitan para esos que vienen? Porque yo lo lamento, los que estamos ya nos fuimos así. El tema es cuándo empezamos a construirlo para la siguiente generación. No puede ser que cuando ellos estén la están haciendo. y el trabajo de ayudar a los países a salir de la pobreza. Ese es un tema muy fuerte. Yo tiendo a pensar que no es tanto ayudar a los países a salir como obligar a las sociedades a que cobren control de sí mismas, a que maduremos como sociedades humanas y realmente nos apersonemos de los problemas que cada sociedad tiene. Sin duda, la ayuda y la cooperación internacional puede ayudar, pero no va a ser realmente el detonante. Y el ejemplo es Haití. En Haití el día que llegó el terremoto había 150 proyectos internacionales, ONGs, todas las agencias de Naciones Unidas y allá están muriéndose de hambre. Allá están muriéndose de cólera. O sea, Haití es inviable. Haití ya no la salvan y quién la tenía la cooperación internacional. O sea, el tema es un tema que tiene mucho más que ver con el interior que con el exterior en las ayudas. Pero además hay dos cosas. Esto tiene mucho que ver con la crisis actual. Y es que para salir de los problemas en que estamos, si algo hay que recuperar en la capacidad de regular, también se acabó el neoliberalismo. Sus autores nunca reconocerán el fracaso de su modelo. pero el mundo está en el libro en que está metido de cuenta del neoliberalismo. ¿Qué fue el neoliberalismo? El reinado de la desregulación. Dejen que la mano invisible gobierna. Tranquilos, déjenlo. Que el gobierno no se meta, que el sector privado hace mejor. ¿Listo? ¿Qué pasó? Que el sector privado hizo, los banqueros y los yupis de Nueva York se inventaron las cosas más creativas que pudieron. Que cuando se despertó un día alguien se reventó la burbuja, ya. ¿Y cuál es la consecuencia? Haber olvidado las regulaciones introducidas por Keynes en 1930 cuando la crisis está en la base de lo que nos pasó. Léanse el último texto del señor Paul Krugman que se llama Acabemos ya con la crisis. Es de este año ese texto de Krugman. Y él dice no nos digamos mentiras. Si los si los mercados los consumidores los inversionistas se enloquecieron fue porque el Estado se hizo el de las gafas. Si Interbolsa se enloqueció era porque teníamos un ministro impedido tan chévere. El gran jugador del mercado con licencia para jugar porque mi papá no me puede mirar porque está impedido pues no se siente ahí hermano. O no le podemos entregar la regulación de los sistemas más estructurales de una sociedad a gente que no puede mirar a los jugadores del sistema. Y eso pasó no en Colombia en el mundo. La deregulación. ¿Qué viene ahora? Fortalecer capacidad de regulación. ¿Regulamos todo como los soviéticos? No, 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 no. ¿Qué es lo que vamos a regular? Ahí hay que seleccionar. Pero sobre todo esa regulación ya no va a ser tan nacional. Esa regulación ya no la hace el presidente. El presidente no controla el territorio ni en Colombia ni en ninguna parte. En las cartas del mundo, las cartas constitucionales, el uso del suelo es un tema que se decide a nivel local, los alcaldes y los consejos de las ciudades. Y el agua se decide en una instancia que es malísima en Colombia por lo menos que llaman CAR. Eso debería ser la instancia regional la que lo hiciera. Pero es la instancia regional. ¿Eso qué quiere decir? Que al diablo con los decretos de los ministros ordenando nada. ¿Qué tal ese de esta semana? Que el Ministerio de Minas saca un decreto donde prohíbe que los POTs hablen del tema minero. ¡Ah! ¿Cómo así? Yo siempre recuerdo los ministros son empleados del presidente pero no son los jefes de los alcaldes. Los jefes de los alcaldes son el soberano. El soberano pueblo. El que votó. Los ministros no pueden por decreto ordenar nada. ¿Cuándo los municipios se rebelan contra los decretos? Porque el ministro del medio ambiente saca un decreto prohibiendo, porque el de mina saca otro, porque el de turismo se inventa otro. Entonces, ¿para qué hacemos ordenamiento territorial en las regiones si cada ministro saca lo suyo? ¿Cuándo cambiamos ese orden de cosas? Porque la regulación es territorial. ¿Por qué? Porque el uso del suelo es territorial. No hay otro. Revisen la constitución de arriba a abajo. Solo hay un artículo que dice que el uso del suelo es, hay que gobernarlo y lo gobiernan las decisiones del alcalde y el consejo. Nadie más. Las otras cosas de interés nacional son sectoriales, no tienen territorio. Eso no es territorial. O sea, son dimensiones en donde la política, los criterios, los grandes objetivos se señalan, no las intervenciones que van a actuar sobre la realidad. Y eso va a ser tal vez el marco más importante de la sociedad. Muy bien. Tres, cuatro cosas rápidas solamente sigue. La ciudad, yo creo que todo lo que uno diga de qué es la ciudad es poco, pero insistámoslo, la ciudad es por definición ciudad y campo. Cuando yo planeo a nivel urbano tengo que planear a nivel rural. Porque si no, estoy engañando a la gente que voy a llevar a vivir en la ciudad. Cuando yo digo vengan y vivan aquí 100 mil personas, dígame dónde está el agua y la comida de esas 100 mil. Dígame por dónde entra el combustible, dígame qué riesgos tienen de que se inunden. Póngame la clarita. Porque no es un tema de hacer suelo urbano. Es que hoy tenemos que tener un indicador que es por cada metro cuadrado urbano cuánto necesito de suelo rural, de protección, en el rural de producción de alimentos, de carne, de verduras, de frutas. Claro. Y en el de protección, zonas para proteger el agua, para proteger los suelos, para proteger los cerros, para proteger... Claro. Y entonces, el caso es que la gente que vive en la ciudad vive mágicamente ahí. Eso tiene una cosa que es maravillosa y es el desarrollo, los europeos lo llaman el partenariado. Los brasileros dicen los parceros. El tema de la relación urbano-rural, ¿cuándo nos volvemos pares con los campesinos? O sea, ¿cuándo dejamos de verlos como los de ayer, por allá, los patinchados, los pobres de solemnidad? ¿Cuándo? ¿Quién dice que un señor sentado en un banco es más importante que un campesino produciendo comida? A ver, ¿quién come billetes? ¿Cuándo cambiamos el orden de prioridades para entender estas cosas? ¿Cómo así que es que el sector rural no tiene que ver con el ordenamiento urbano y el ministro de Agricultura que a saber dónde está es el que decide sobre las zonas rurales? Alcaldes que se hacen elegir para ofrecer condiciones de vida urbana y no saben quién les trae la comida. ¿Cómo así? ¿Qué es lo primero que habría que garantizar? La comida. Y si yo garantizo ¿qué es lo primero que tengo? Un 10 o 15 o 20% de los empleos garantizados. A esa región a la fija tiene bajo desempleo. ¿Por qué? Porque buena parte de la gente ya está trabajando en el sector rural. Si eso funciona el encadenamiento a industria o a servicios arrastra lo demás. ¿Cuál es el mercado para el sector rural? La gente de mis ciudades ese es el primero esos comen todos los días. Pero si yo me dedico solamente a pensar en la producción para exportarle a los franceses y a los europeos y papito y los suyos no comen huevo ¿qué? Produzca huevos produzca carne produzca comidita cuando la produzca bien produzca excedente y le lleva a otros. Pero dejemos los arribismos de pensar que el tema es resolver la oportunidad de exportar porque el tema de la agricultura es un tema de garantizar la seguridad alimentaria de la gente que vive allí. pero además la ciudad es muy importante entenderla en su condición de gente distinta más en el siglo XXI o sea las ciudades del siglo XXI no es donde todos somos hermanos y amiguitos y todos nos tratamos como familia no las ciudades del siglo XXI son ciudades de ciudadanos donde todos somos iguales porque todos pagamos impuestos y servicios públicos eso es lo que nos hace iguales también que creemos en Dios en lo seguramente muchas otras cosas en otros planos nos hacen iguales pero en la calle que todos pagamos en el bus porque todos tenemos el mismo derecho porque todos pagamos la tarifita todos o sea no hay privilegio las sociedades democráticas no son sociedades de privilegios claro estamos hablando en una sociedad como la colombiana donde acabamos de bajarnos de pensiones que eran cien veces ciento y pico veces más grandes que el salario mínimo diferenciales de uno a cincuenta en la pensión no sé si vieron es vergonzoso con lo que se pagaban esas pensiones si habrían podido pagar trescientas mil pensiones de salario mínimo eran ciento setenta y cinco mil millones de pesos lo que vale en todo ese tema de los privilegios y quien dijo que en las democracias hay privilegios no hay privilegios para nadie bajémonos del cuento del privilegio hay méritos que es distinto y el mérito se demuestra pues no es un tema de familia no es un tema de clanes es otro tipo de acceso a esas a las bondades una sociedad heterogénea y eso porque lo digo tan insistentemente hay porque nosotros en Colombia somos muy parroquiales y nos da miedo todo lo que huele a extranjero y le echamos al extranjero y al recién llegado la culpa de todo o sea una ciudad está en problemas llegan cuatro desplazados y la ciudad se le dañó la seguridad por los desplazados oiga quien dijo a una región hay problemas llega un extranjero y el extranjero se va a quedar con la tierra oiga pero la han tenido los colombianos cien años y no han hecho nada con ella y con esto yo no estoy animando a que vendamos el país estoy animando a que le perdamos miedo a los otros que también son humanos o sea tienen el ombligo en la misma parte piensan más o menos por el mismo proceso intelectual o sea el extranjero no es el enemigo y el mundo global no es de enemigos el otro es ese que mandan a que nos amemos los unos a los otros es ese es el otro igual a uno y hay que tener la capacidad y por qué lo digo porque es que nosotros tenemos cuatro millones de colombianos afuera en otros países no nos dolería que a los hijos a los primos a los hermanos los maltraten allá por extranjeros entonces aquí por qué nos dan miedo tampoco es para lavarlos tampoco para caer como el embajador de la India pero digamos hay que poner la perspectiva frente a la gente que va y viene el moverse en el mundo y el tener ciudades abiertas es muy importante sigamos sigue por favor sigue devuélvete y aquí es importante recordar que la ciudad si bien es lo físico construcciones gente la ciudad es sobre todo un proyecto y perdonen que vuelva sobre el tema no es la ciudad es la ciudad del campo y si soy consecuente hacia donde voy en mi charla es la ciudad campo región porque además ninguna ciudad es autosuficiente todas las ciudades necesitan intercambiar con alguien y complementarse esa es parte de la bondad del tejido urbano el tejido urbano por definición arma redes de inter de interdependencia donde nadie es independiente todos interdependemos nadie es independiente pero cada quien es autónomo y uno es autónomo porque se entendió distinto del otro pero par del otro por eso puede intercambiar y ahí es donde está la riqueza de la relación de las ciudades pero las ciudades son antes que nada un proyecto una idea un sueño y ahí hay que trabajar muy firmemente porque si yo no logro que una sociedad comparta el deber ser de esta ciudad de esta región a largo plazo no logro llevar todas las actividades las acciones individuales grupales a ese objetivo y el propósito de la ciudad no es construir edificios el propósito de la ciudad no es que rueden carros es que la ciudad sea buena que le que contenido le doy a lo bueno como entiendo la calidad de vida como entiendo la calidad de la convivencia como entiendo la calidad de la interacción como entiendo la relación entre los líderes porque es que uno puede ser exitoso en una ciudad porque construyó 100 mil metros cuadrados 500 mil amplió los puentes pero la gente no aglomera seguimos padeciendo di anomia que es eso que nadie participa en organizaciones sociales cívicas culturales si acaso los jóvenes en las deportivas o nadie quiere compartir ideales con otros eso es muy grave yo ayer leía un texto que se llama la ciudad fallida y dice que las ciudades donde los ciudadanos no se apersonan de la ciudad terminan siendo tomadas por intereses emergentes que capturan el estado para sus intereses particulares claro porque el 95% de la gente está mirando para otro lado no le importa porque lo público no es de nadie y lo público es la plata pública el aparato público no el sueño de la ciudad los jóvenes saben para donde va Alto Lima los jóvenes comparten alguna idea de para donde van los municipios los jóvenes están trabajando en función de eso hasta que uno no logra eso no puede estar tranquilo el 2025 habría que trabajarlo con los niños que hoy tienen 12, 15 años porque esos van a tener 30 años y van a estar sentados en cargos ya trabajando cuando se llegue al 2025 ellos saben que se está construyendo para ellos ellos saben que deberían estar haciendo ellos para construir esa ciudad del 2025 ese Tolima del 2025 y hay que hacer hay que pensarlo porque si no hay sueño de sociedad que seguimos el tubo del agua ampliando el perímetro urbano valiente chiste por esa vía uno llega a Ciudad de México o a unas megalópolis insufribles o sea por esa vía uno puede seguir pegando mancha urbana pero ese es el sueño o yo quiero ser San Sebastián una ciudad pequeñita 30 mil habitantes que hace el festival de cine más importante del mundo y que con lo que hace una vez al año el resto del año la gente descansa como en el paraíso ¿qué quiero? ¿cuál es la que quiero? pero seguir permitiendo que sea la que nos toca no va a dar más de lo que ya nos ha dado o sea esto en que estamos esta patria boba en todos los planos no solo Colombia pero estas patrias bobas en buena medida se van a seguir reproduciendo si las cosas no cambian y el otro elemento que la ciudad tiene que garantizar que es seguridad pero la seguridad no es el ejército y yo quiero en eso ser muy insistente y muy incisiva en Colombia la semana pasada hubo un titular indignante sobre Bogotá Bogotá es la ciudad más como más criminal del mundo creo que fue el calificativo que salió en los periódicos alemanes no solo mal informado el periodista no solo poco investigador desenfocado desde todo punto de vista sino que también pues nosotros damos papaya y cuando uno tiene el ejército en las calles que piensan los extranjeros todos están en guerra ¿por qué? porque el ejército no lo cuida no cuida calles de ciudades el ejército cuida fronteras pero en Colombia nos acostumbramos a que estamos seguros y tenemos el ejército en la calle error mis parientes yo tengo parientes chilenos y el otro día que venían y nos fuimos a pasear y entonces en cada salida de ciudad y en la carretera son los soldados haciendo así y ellos me decían ¿y eso qué? con el arma o sea es que cuando a un ciudadano le hacen así con un arma Dios mío eso no para nosotros nosotros que tenemos el cerebro adormecido nos para hay tan lindos los soldados como nos cuidan pero los extranjeros dicen corra porque ¿qué hace un policía haciéndome buena cara con un arma en la mano? un arma para matar enemigos para la guerra Colombia se volvió yo en Bogotá todo el tiempo digo aquí se ponen contentos cuando les dicen que les ponen 100 policías más y en 8 millones de personas 100 policías más ni van ni vienen o aquí en Ibagué que les pongan 100 o 50 tampoco porque ¿quién cuida a los 8 millones de bogotanos o a los miles de manizaleños? la gente ¿quién cuida a la gente? la propia gente cada quien se cuida a sí mismo cada quien cuida su entorno a los suyos y es la acción colectiva de la seguridad ciudadana la que importa es eso de que no pelie venga quítese venga yo resuelvo el conflicto en su escala menor es el trabajo pero aquí llevamos 40 años haciendo cárceles de alta seguridad pensando que cada vez vamos a tener más bandidos más malos para poderlos meter en cárceles más grandes hombre devuélvase al comienzo de la educación devuélvase a los barrios y monte unas casitas de solución de conflicto pacífico y verá lo que eso le funciona acabando peleitas entre familia antes de que se vuelva una balacera maneje las cosas en su escala real bajo esa hipótesis de la seguridad que la ciudad no ruede que no se me inunde que no se me pierdan mis patrimonios pero que la vida de uno no se arriesgue por salir a la calle en Colombia montarse en un bus de transporte público puede ser el último viaje que uno haga por montar en bus y que en Londres o en Madrid por poner una bomba de vez en cuando la gente pierda la vida bueno pero por montar en bus todos los días lo hacen millones de personas como que eso es una aventura extrema o sea como que uno puede jugarse la vida en cada salida a la calle y nosotros somos una sociedad particularmente la colombiana que se acostumbró a vivir así sigamos y entonces el gran mandamiento es a recuperar armonía con la naturaleza a recuperar nociones realmente de sostenibilidad seguridad y poniéndolo en pocas palabras y a planear no la planeación rígida vertical de los soviéticos no la planeación indicativa babosa indefinida de las primeras épocas sino una planeación territorial muy dinámica una planeación territorial con mucha capacidad de manejar en marcos de sistemas instrumentos de diversas escalas de diversas características que ayuden a maniobrar sobre el largo plazo sobre el mediano y el corto plazo en ese marco yo diría que la tarea más importante es bajar de la nube a los alcaldes y empezar a través de un sistema de planeación de una sociedad que tiene claro su futuro a llevar a los gobernantes a que ellos adhieran a la propuesta de sociedad que se está construyendo a que su plan de desarrollo apueste a cómo ayudo a ser mejor esa ciudad que se quiere en esa sociedad y que se comprometa con obras que contribuyan a eso porque estamos en el peor mundo los alcaldes llegan y cada cuatro años cada uno quiere imponer su modelo cada cuatro años cada alcalde llega como si fuera un emperador a definir el rumbo de la humanidad ¿quién dijo? o sea Bogotá tiene 500 años que un alcalde de cuatro años vaya a venir a cambiar el mundo por favor usted venga y haga su tarea aquí pero esta institucionalidad tiene norte tiene futuro definido usted como le apuesta si hiciéramos eso ustedes saben el potencial de una campaña que no es que me ofrece el alcalde sino usted en función de esto que nosotros queremos que es lo que nos dice que va a hacer no es que usted me va a salvar es que yo puede que le dé la oportunidad de que usted sea el que realice la próxima parte de mi jugada si pero hasta ahí hasta ahí o sea el buen director técnico no llega a cambiar el equipo llega a ser bueno el equipo que hay consigue otra gente refuerza pero pero en la mitad del camino no le dice que ahora que es tan bueno el Barça llamémoslo Milán no venga babito esto ya se llama si tiene este código para cumplir cuando cumplimos códigos claro difícil porque en Colombia la constitución del 91 tiene 38 reformas o sea nosotros no cumplimos nada nosotros cada que firmamos un acuerdo al otro día lo desarmamos otra vez sigamos muy bien yo quiero porque esto se me puede hacer sigamos 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 por lo de conflicto creo que he mencionado los rasgos principales pero señalaría solo estos la gente a veces dice ay es que los problemas territoriales son muy complicados claro pues por eso es que hay que manejarlos si fueran fáciles para qué o sea los temas del ordenamiento territorial son complejos porque porque tienen que resolver donde localizo millones de personas y actividades en un mismo lugar y como las organizo de manera que todos deriven beneficio para cada uno eso es un problema grande pero ese es el problema eso no es raro yo lo que quisiera decirles es no hay sorpresa en que haya conflictos de tierra la sorpresa es que haya que darse balas 60 años para resolverlos eso si es raro porque en otras sociedades se sientan y en una mesa acuerdan cómo es que se redistribuye la tierra que le toca a unos a otros 60 años en guerra ¿por qué? porque no nos podemos poner de acuerdo sobre los conflictos del suelo esa es la guerra colombiana son las guerras del siglo XIX o XVIII en otras democracias nosotros estamos abocados al mundo del siglo XXI y no hemos resuelto lo de poquitos días después de la independencia el ordenamiento con visión regional ¿qué tiene que hacer? llevar a reconocer las interdependencias las problemáticas comunes y las oportunidades comunes con otros si yo no hago eso ordenarme a mí mismo es muy difícil y es solo pensar en el ordenamiento de un barrio o sea en el barrio no se resuelve una casa se resuelve un conjunto y solo en la medida en que yo puedo entender por donde van las calles las redes de acueductos alcantarillados donde pongo el parque la escuela es que la casa tiene la posibilidad de ser o no ser de valer o no valer una plata pero no es por la casa es por todo eso que yo le pongo a esa casa de soporte y que tiene que ver en mucho porque voy a resolver problemas colectivos porque voy a abordar necesidades comunes ¿qué es el plan de ordenamiento? un pacto colectivo y las reglas de juego del largo plazo el plan de ordenamiento probablemente debería ser para las ciudades más importante que el plan de desarrollo ahora el plan de ordenamiento no es el proyecto de sociedad es el escenario es la escenografía siempre lo ilustro diciendo uno puede hacer Hamlet en teatro negro sin escenografía porque lo que importa es el texto de Shakespeare el sentido de la obra eso es porque la ciudad es eso el texto después la ciudad y el escenario en que la represento es el plan de ordenamiento y ahí es donde uno toma partido queremos una escenografía austera queremos una bien lujosa queremos una campestre queremos una urbana o sea Hamlet se puede representar en cualquier tipo de escenografía pero no hay que confundir la escenografía con el proyecto de sociedad solo que todo buen proyecto de sociedad debe tener una escenografía correspondiente es muy raro encontrar una excelente ciudad en una sociedad que no aglomera es muy difícil más bien lo que es usual es una sociedad bien estructurada suele tener unas ciudades algunas decadentes Viena o Praga o estas ciudades europeas pero no fueron lo que fueron o París o Madrid de hoy gratuitamente o porque un día aparecieron así no detrás de eso hay sociedad realmente muy cohesionada en torno a ideas de corto y largo plazo y lo otro es que siempre hay que manejar el ordenamiento territorial y las decisiones del ordenamiento también en escalas zonales barriales porque lo que la gente quiere no es solo saber que mi ciudad es linda sino mi barrio yo no solo quiero saber cuál es el proyecto de ciudad el proyecto de escenografía sino mi barrio también cómo somos cómo nos cuidamos quiénes somos eso es lo que realmente terminaría tejiendo ciudades bastante más sigamos bastante más gratas y de mejor calidad de vida así que pasa rápido que quiero llegar porque ya debo terminar aquí y entonces uno de los debates más grandes que se ha dado en el último tiempo tiene que ver con las formas del ordenamiento territorial no tanto hacia adentro yo no voy a entrar en la norma urbana urbanística sino pensando en el ordenamiento de largo plazo y estas son como las dos mejores imágenes para ilustrar ese debate o sea qué tipo de ciudades vamos a hacer vamos a hacer ciudades concentradas que se expanden en mancha de aceite y se van comiendo el campo vecino van incorporando municipios siguientes van comiéndose las zonas de producción van extendiéndose como pasó con Bogotá sobre la sabana o trabajamos sobre ese esquema de redes de ciudades de archipiélagos de ciudades esta es una muy buena ilustración porque dice usted puede tener en un radio de 15 kilómetros 1296 kilómetros cuadrados urbanizados y creo esta mancha de aceite pero si usted trabajara un radio un poquito mayor de 20 kilómetros podría urbanizar los mismos 1296 kilómetros cuadrados pero de una red de ciudades inscrita en una malla verde y eso es distinto entonces Ibagué puede ser al siglo 21 al 25 al 30 al año digo 2025 2030 una mancha que cada vez expande más o una red de municipios con los del Tolima y departamentos vecinos donde el campo ciudad campo campo ciudad áreas de protección lo que me define es la campiña francesa lo que me define es un país como Alemania el triángulo de Sajonia eso es continuos urbanos rurales donde la seguridad alimentaria la sostenibilidad ambiental el empleo rural y urbano los encadenamientos eso está todo garantizado y el empresario agrícola no es el último olvidado de la tierra sino que es un agente económico tan vital como el empresario urbano de servicios o de la industria es otro más de los actores económicos de la sociedad sigamos y esa es la noción muchos de ustedes me la han oído yo sigo trabajando sobre esa porque por todas partes lo sigo confirmando y es como pasamos a la concepción de una nueva forma metropolitana que no es una gran ciudad aislada sino archipiélagos de ciudades eso que es ciudades bien conectadas entre ellas las unas grandes las otras chiquitas las unas agrícolas las otras industriales las unas turísticas las otras de protección claro y eso que define la condición de la diversidad que es la condición de la sostenibilidad mientras más diverso más sostenible mientras más especializado más frágil y más vulnerable entonces una región donde yo tengo en red 25 30 ciudades es difícil que se pase hambre si yo las tengo conectadas la comida va y viene yo tengo ordenados mercados de productores de consumidores cuando yo tengo cuando yo tengo sistemas de esos yo tengo una capacidad de resiliencia enorme se me enferma un municipio tengo 24 para ayudarlo a salir adelante cuando yo soy con yo me enfermo y nadie me ayuda o me ayudan de caridad para mañana pero de ahí para adelante y entonces realmente hacer sostenible un sistema urbano regional pasa por esas redes muy bien gestionadas en miras de archipiélago eso define que se acabó el departamento donde solo la capital es grande no puede haber ciudades no iguales pero de un segundo nivel de un tercer nivel o sea uno puede categorizar sus municipios y tener nodos de nivel 1, 2, 3, 4 cada uno que rol juega pero vaya jueguen ajedrez sin el peón a ver cómo les va si es que en los juegos donde son muchas fichas ese es el punto que con más fichas yo duro más en el juego y si tengo fichas de distinto tamaño también sé con quién maniobro para cada cosa un tema policéntrico no son regiones monocéntricas tampoco son ciudades monocéntricas son ciudades y regiones policéntricas que redistribuyen oportunidades en el territorio eso implica una nueva gobernanza ¿qué significa nueva gobernanza? que las ciudades no las manda el alcalde ni el sector público en las ciudades los consensos tienen que ser construidos entre el sector público el sector privado y la sociedad y ojalá siempre con la mano de la academia ¿por qué? porque es la única que puede ayudar a poner reglitas de racionalidad en la decisión porque en la tensión nosotros somos muy primarios sobre todo en Colombia entonces nosotros todavía estamos en la época de defender intereses particulares y alguien tiene que ayudar a traducir los intereses particulares de varios grupos en un interés general pero claro estamos antiactores cada uno tan enconchado y tan apropiado de su feudo que ninguno va a soltar alguien tiene que abrir esas puertas es la academia haciendo ejercicios como estos pero también formando distinto a la gente porque si seguimos formando lo mismo esta vaina se fue así que los muchachos salen de la universidad y quieren ser gerentes en ocho días pues porque es lo que han visto y les voy a contar una cosa que es dramática porque yo he oído cuentos que dan ganas de llorar y este hace poco una entidad necesitaba contratar un grupo muy grande de jóvenes para una tarea de enorme responsabilidad y sensibilidad y puso una empresa extranjera a hacer la selección del personal gente de las mejores universidades en su mayoría jóvenes 75% de las personas que se presentaron a la prueba no pasaron 75% de personas todas de niveles altos muy altos en rendimiento académico de las mejores universidades del país entonces preguntaron pero como es posible que 75% de las personas no pasen claro la metodología era rígida tenía un polígrafo tenían entonces lo primero que preguntan es todos estos muchachos bandidos no, no, no no es que hayan perdido el polígrafo por bandidos es que la sociedad colombiana tiene unos parámetros morales muy laxos y cuando usted le pregunta a un joven si puesto ante una situación cómo actúa él le puede contestar que depende y cuando uno tiene ética la tiene o no la tiene no depende hay un imperativo ético que ustedes no conocen y así sale no es resultado de esa prueba vayan miren población que en Colombia reporta cumplir las reglas porque siente que es su deber 25% de la población el otro de 35% puede que las cumpla puede que no y cuando usted necesita gente incorruptible para manejar procesos de gran sensibilidad esa persona que duda no sirve pero pilas 75% de los jóvenes no van cumpliendo no van cumpliendo por las universidades en parte por los maestros en parte pero sobre todo ¿por qué? pues porque aquí los presidentes todo fue a sus espaldas porque aquí todo el mundo hace mutis por el foro aquí nadie responde por nada aquí la moral es de caucho Colombia ha hecho alguna vez un acto de constricción serio por las mil canalladas que ha cometido 30 años le metieron a César Pérez 30 años por una masacre no piden ni perdón que jóvenes estamos educando ustedes saben lo que eso pesa cuando un joven se va para afuera y le dicen que es colombiano o ese joven es triple A o al joven lo relegan al peor lugar solo por cargar con la nacionalidad es grave y eso ¿qué significa? que en esa gobernanza el papel de la educación es crucial pero una educación que arranque otra vez del tema ético que es por donde no solo en Colombia en general se habla del gran problema de la crisis del mundo y el último tema el tema de los mosaicos de suelo el tema de gobernar y de tomar decisiones no es solo un tema de cuántos metros cuadrados para ser un edificio más alto necesito sino cuánto más de agua de acueductos de vías de escuelas para poder tener al final tantas casas de más pero la ecuación hay que armarla distinta las casas son lo último que se pone cuando yo ya hice todo el urbanismo y mientras los constructores de casas manden en la ciudad las ciudades no tienen futuro porque a ellos no les importa mañana si la gente pierde su activo si la gente se muere en el deslizamiento si la casa queda valiendo nada ellos quieren vender casas son malos no, no ellos quieren vender casas ¿qué hay que hacer? no darles más poder del que tienen un vendedor de casas no es un hacedor de ciudad ahí hay que poner los intereses y las prioridades en su sitio sigamos sigamos esto solo quiero devuélvete porque son unas imágenes solamente muchos las conocen esto es Madrid para mí el caso más bonito 22 años tiene este caso 21 años de Pedro Ortiz que es el arquitecto diseñador él es hoy uno de los digamos de los personajes más importantes de este tema en Naciones Unidas él trabaja hoy en estos temas de desarrollo urbano en el mundo y él que plantea su frase era del dardo al ajedrez o sea el desarrollo no es un proceso que yo como en un juego de dardos tiro al centro de una ciudad y él se expande en ondas sino que es un juego de ajedrez donde cada jugador tiene su oportunidad eso que quería decir que Madrid que estaba llegando a 5 millones de habitantes no resistía más seguir recibiendo gente planteó a los 30 municipios del entorno ustedes dejen suelo para vivienda dejen suelo para actividad económica desarrollen su ciudad y yo me comprometo a poner el tren que lo comunica en 30 minutos con la estación central de Atocho o sea yo me comprometo a garantizarle una conectividad plena con la ciudad pero usted póngame sitios para que la gente viva y trabaje allá y que venga Madrid si quiere ir al museo si quiere venir pero que allá se empiece a dar toda una nueva construcción de ciudades 29 de 30 ciudades aceptaron el reto y en este momento que hay que hay ciudades que empezaron con 50 mil habitantes y ya van en 200 mil tienen tasas de crecimiento de población muy altas tasas de generación de empleo muy altas empezó una selección estratégica cada municipio encontrando funciones propias yo voy a ser turístico yo pongo una pista de hielo no yo voy a poner el hipódromo no yo voy a poner los centros de patinaje no yo voy y resulta que lo primero que generaron una ciudad como Madrid que ya tiene 60 millones de turistas al año 50 lo primero que generaron fue un turismo interregional y el fin de semana la gente va de un lado al otro todos tienen restaurantes los que quedan para el norte especializados en una cosa los del otro en otra y generaron una red de ciudades 30 ciudades conectadas con trenes en minutos pero que ya no es Madrid jalonando el desarrollo de la autonomía sino 30 ciudades eso que es la región más productiva española en medio de la crisis ahí va ahí va España está con 26% de desempleo esta región está bastante por debajo de eso claro por tamaño también bastante más adelante de lo que está Barcelona pero no es solo ella o sea en Estados Unidos Estados Unidos 6 regiones 5, 7 regiones Boston, Washington Chicago, Pittsburgh San Francisco San Diego son regiones no es una ciudad la que Nueva York no es Nueva York Nueva York es Nueva York el estado de Nueva York el estado de Connecticut y el estado de New Jersey son cientos de municipios que trabajan en red se conocen para el mundo como Nueva York pero allá adentro son otra cosa sigamos está Tokio Kobe esa es otra enorme gran región digamos del nuevo metropolitanismo sigamos la de Londres desde Londres hasta Manchester sigamos está la de México esto es ustedes saben la conurbación más grande del planeta 40 millones de personas con una gran espada de Damocles porque manejar el alcantarillado de Ciudad de México es imposible esa vaina todo el día está rota y un alcantarillado roto todos los días es la gripa N1H1 Ciudad de México es una de las 20 ciudades más sucias del planeta ¿por qué? porque 30 millones de humanos juntos eso las bacterias ya son de quinta generación o sea esa vaina mientras pasan de uno a otro ya cambió de generación no más por la cantidad de humanos juntos porque el calor humano es muy bueno pero a veces infeccioso entonces esto es lo que un poco ha ido pasando con Ciudad de México sigamos está la de Buenos Aires sigamos y está esto que yo se los confieso es parte de mi sueño o sea yo soy una convencida que Colombia no va a ser en el siglo XXI no tiene mucho espacio para ser ya no fuimos o sea ya se acabaron los estados nacionales ya no los necesitamos no por Colombia los estados nacionales se acaban porque la justicia ya es mundial la defensa y la seguridad son de bloques porque la moneda es global porque ya no hay fronteras para personas ni para bienes porque no quedó de soberanía sino la de la selección de fútbol va quedando por ahora digamos el himno nacional ya ni los cantantes se lo saben o sea esas cosas van pasando a mejor vida no hay que llorar tampoco ellos duraron 300 años la humanidad no vivió siempre en estados nacionales eso tiene 200 300 años y eran para organizar el modelo de la economía industrial tampoco eran corazón y emoción que eso era una pura utilidad económica ya pasó y ahora que vuelve el control sobre el territorio real la economía real que se conecta con la del mundo que es virtual pero el más virtual de las conexiones en el mundo global tiene una persona parada en una realidad al otro lado así vaya a ser en Marte o en una estación espacial hay siempre espacialidad y por eso la territorialidad la economía real vuelven a ser tan importantes para mí en Colombia esta es la región más potente la región que arma en primer lugar Bogotá Cundinamarca y en segundo lugar Bogotá Cundinamarca con Boyacá Meta Tolima ¿por qué digo eso? porque cuando uno tiene 8 millones de habitantes en la región central en el nodo central pero en el resto tiene 4 o 5 millones de habitantes ya vamos estando casi empatados o sea la correlación entre el gran nodo y el resto empieza a darme que ahí ya empezamos a hablar de igual o sea tengo tanta gente adentro como afuera pero además la de adentro depende de la de afuera porque de afuera le llega la comida parte de la producción de bienes y servicios las zonas de protección ambiental pero los de afuera dependen de los de adentro ¿por qué? porque es que allá es donde vendo y claro yo puedo producir para vender en 300 mil habitantes pero si le puedo vender a 8 millones mejor me queda para los míos y hasta les vendo más barato la interdependencia es perfecta o sea yo creo que esa región que son hacia el futuro digamos son 12 14 millones de habitantes un tercio de los municipios colombianos 40% de la economía son una gran oportunidad pero tengo una última razón y es que yo creo que si Colombia va a ser algo positivo en el siglo XXI o lo que quede de ella es porque se cambiaron los paradigmas culturales y Colombia ha sido dominada hasta ahora por los paradigmas de Occidente desde Medellín hasta Cali de Medellín a la costa y perdón que lo diga así pero ese paradigma del todo vale derivó en un modelo narco paramilitar que nos tiene donde nos tiene y Occidente lamentablemente excepción hecha de la gran vergüenza que carga la sociedad bayuna yo en eso valoro esa vergüenza que a Milana los bayunos ellos no volvieron a levantar cabeza de la pena de lo que les pasó no les pasa a los paisas ellos nunca reconocerán el error que cometieron pero aunque hagan acto de constricción el paso siguiente es cambiemos de modelo y el centro del país que tiene en Bogotá una sociedad que hace 18 años está proponiendo trabajar por las buenas y cumplir la ley debería reivindicar un modelo productivo de base ética incorruptible perdón Bogotá no está dando los mejores ejemplos yo eso lo entiendo yo sé que allá hay mucho lío pero también sé que es el único lugar donde los problemas de la corrupción en este país se están destapando no es menor la corrupción en otras partes del país los transmilenios fracasaron en todas partes solo están guardados los que se equivocaron en Bogotá aquí hay justicia selectiva pero mi punto ¿a dónde va? a que por lo menos allá sigue habiendo capacidad de crítica y autocrítica y hay una intención de construir un proyecto de sociedad donde la base ética esté por encima de todo yo creo que si Colombia algo sobrevive en el siglo XXI es porque el centro del país cambia de modelo y le propone a Colombia otro tipo de organización otro tipo de base social otro tipo de proyecto de sociedad difícil sí pero si esto se consolidara en el Congreso ya está el 40% de la población representada en los representantes y congresistas o sea esos 4 o 5 departamentos juntos que nunca han gobernado en Colombia si se juntaran lograrían hacer una fuerza mayoritaria en el Congreso ¿a qué se oponen? a las fuerzas tradicionales de la política de Occidente a las fuerzas tradicionales de la política nacional y a las fuerzas tradicionales del poder económico nacional pero eso es lo que fue lo que viene tiene más cara de instancias regionales y yo esperaría que el centro de Colombia en estos departamentos donde la oportunidad nace de que ya somos muchos se diera realmente una transformación fuerte yo sueño con que eso pase en este momento estamos empezando a trabajar sobre el Bogotá 2038 Bogotá en el 38 cumple 500 años va a empezar una tarea de formación de las nuevas generaciones y es como un momento interesante para uno proyectar sociedad a largo plazo porque somos demasiado cortoplacistas y si seguimos por el corto plazo creo que mejor apagamos y nos vamos muchas gracias muy amables gracias 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 gracias